Bueno, ya teníamos un vehículo Ssangyong, entonces nos inclinamos a buscar otro vehículo de la misma marca. Hemos tenido una excelente experiencia con esta marca y pues somos como fieles a la familia Ssangyong. Bueno, nos inclinamos a comprar este vehículo primero por el respaldo de la marca. Ya teníamos un vehículo Ssangyong anteriormente, una Ssangyong Brodius y nos ha salido excelente, entonces nos inclinamos a comprar el siguiente vehículo de la misma marca. Bueno amigos, los invito a que vengan a vehículos Ssangyong y adquieran su vehículo nuevo redimiendo un bono de 2 millones de pesos que les estamos obsequiando.